Este es un 2006 Mazda 3 con el motor 2.3 y el día de hoy vamos a cambiarle el serenoide de tiempo variable o BBT Solenoid que va aquí, para cambiar este serenoide vamos a tener que quitar la tapadera de las válvulas al igual vamos a cambiarle el empaque de la tapadera de las válvulas también porque vamos a tener que quitarlo porque este lleva un bracket y va atornillado por dentro para poder quitarlo pues tenemos que remover la tapadera para desatornillarlo y poder sacarlo en esta tapadera lleva puro tornillo 8 alrededor, igual que las bobinas vamos a empezar quitando todas las conexiones que nos estorben aquí vamos a quitar también las conexiones de las bobinas vamos a quitar también esta conexión, esto es para que podamos aventar para acá el cableado y no nos esté estorbando vamos a quitar la manguera del aceite vamos a quitar esta manguera de atrás, aquí lleva un seguro que solamente se le hace presión y luego ya lo van a jalar aquí lleva un tornillo 10 para quitar un bracket de fierro que está aquí y lleva otro tornillo de este otro lado vamos a quitar esos dos tornillos para poder quitar el bracket porque ahí abajo va un tornillo 8 que es para quitar la tapadera y ya la quitamos enseguida vamos a quitar todas las bobinas estos plásticos solamente se desatornillan para arriba tienen rosca son para detener la tapadera que va aquí arriba ya que quitamos las bobinas vamos a quitar todos los tornillos que están alrededor estos tornillos aquí se quedan no nos salgan hasta afuera aquí vamos a despegar ya la tapadera tengan mucho cuidado que no les vaya a quedar nada para adentro y aquí podemos ver que está el tornillo es un tornillo 8 este es para quitar el serenoide tengan muchísimo cuidado cuando quiten ese tornillo agárrenlo bien porque si se les llega a caer para adentro del motor van a tener que quitar la cabeza para sacarlo a menos que lo puedan sacar por acá arriba vamos a despegarlo dándole poquita vuelta y vamos a jalarlo para arriba y este es el serenoide de tiempo variable que estamos cambiando vamos a compararlo con el que vamos a instalar lo pueden medir así tienen que pegar los dos brackets exactamente igual y la medida si en dado caso ustedes lo pegan y está separado de algún lado entonces no es el indicado y van a tener que cambiarlo por el correcto bueno vamos a instalarlo pueden ponerle un poquito de aceite aquí para que resbale cuando vaya entrando vamos a darle un pequeño ajuste con la matraca nada más no le prieten demasiado porque este tornillo lo pueden quebrar es un tornillo muy delgadito ok enseguida vamos a limpiar todo el borde de alrededor porque vamos a poner el empaque nuevo y eso es para que siente parejo igual aquí en las uniones donde une la cabeza con la tapadera de las cadenas van a poner un poquito de silicón para que no tires aceite por ahí y nada más vamos a limpiarle con un trapo no vayan a lijarle porque la lija suelta mucha basurita y puede caer para adentro del motor bueno aquí ya quedó lista esta parte enseguida vamos a preparar la tapadera vamos a poner al empaque este empaque no ocupa silicón solamente le vamos a poner aquí donde une a la cabeza con la tapadera de las cadenas de tiempo ahí va una unión aquí siempre se le pone un poco de silicón para que no tire el aceite por ahí ok enseguida vamos a poner la tapadera nada más revisen que no haya nada aquí adentro tirado van a tener que alinear todos los tornillos primero con la mano no empiecen a apretarlos con la matraca porque si no están bien alineados pueden que entre mal y se pueden dañar la rosca de abajo bueno ya que alineamos todos los tornillos enseguida vamos a empezar a apretarlos y vamos a empezar del centro para afuera vamos a regresar todas las bobinas abu... as 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 regresen bien su cableado a cada conexión cuando la pongan asegúrense de que truene para asegurarse de que queda bien conectada vamos a conectar el sensor ya que está todo conectado vamos a encender el carro bueno y ahí quedó el trabajo si en dado caso el carro cuando ustedes lo enciendan y el carro queda temblando es probable que alguna conexión no quedó bien puesta o que esté chupando aire por aquí por la tapadera y aquí quedó terminado el trabajo este es un 2006 Mazda 3 con el motor 2.3 y lo que le cambiamos fue el selenoide del tiempo variable no olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos muchas gracias muchas gracias